Novena de liberación a San Miguel Arcángel La novena a San Miguel Arcángel es una novena para romper ataduras, para luchar contra las huestes del mal, para liberarse de toda oscuridad y de toda maldad que hayan impuesto en nuestra vida. Hoy te invito a que entregues cada plegaria con el alma, la vida y el corazón e invoquemos la presencia del glorioso San Miguel Arcángel. Durante estos nueve días vamos a orar para romper ataduras, para expulsar demonios y para llenarnos de la paz, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que ores con muchísima fe y a que estés concentrado en cada oración. De esa manera vamos a lograr vencer a los espíritus malignos, a los demonios y a todo tipo de oscuridad y maldad que nos esté acechando en nuestra vida. Te invito a escribir en los mensajes las intenciones y necesidades que quieres colocar en oración. Vamos a orar con el propósito de llenarnos de esa fuerza del Arcángel Miguel para contrarrestar y expulsar de nuestra vida y de nuestros seres queridos todo lo que no está acorde a la voluntad de Dios. Comencemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Arcángel San Miguel, príncipe de todos los coros angélicos, te admiro de corazón por todas las gracias que te ha dado Dios y por eso justamente la iglesia te venera como primer ministro del paraíso. Por lo tanto, sea alabada la Santísima Trinidad que en premio a la fiel constancia te elevó a tal altura de gloria. Sea también bendita tu caridad que nos complace de ser nuestro benefactor durante la vida, el más grande defensor en los momentos de la muerte y alivio en las mismas llamas del purgatorio. Oh Arcángel San Miguel, yo me ofrezco completamente a Dios y quiero pedirte que me guíes a través del camino de la vida. Hoy quiero elevar esta plegaria al cielo, quiero elevar una humilde plegaria a tu santa presencia para que me acompañes durante estos nueve días en esta batalla que tengo contra Satanás. Dame la gracia, la luz, la sabiduría y la humildad para no caer nunca en las tentaciones, ni mucho menos en el pecado. Ilumíname por medio de mi santo ángel custodio para que pueda transitar este camino de vida que mi Dios me ha regalado con tanto amor. Protege mi hogar, extiende tu patrocinio sobre mi familia, sobre mis parientes, amigos, benefactores y ahuyenta a los demonios que quieren hacerme daño a través de las personas. Humildemente te suplico, por el amor que das a tu gran reina, María Santísima, me concedas el honor de ser cuidado, protegido y guiado por ti, para que consolado por tu piedad, pueda estar acompañado por ella misma ante el tribunal de Dios y llegar a ser ciudadano del cielo, donde alabaré en eterno a la Santísima Trinidad con Jesús, María y tú, Gran Príncipe de los Ejércitos Celestiales. Día 7. El celo por la gloria de Dios Jesús dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en casa de ladrones. Mateo capítulo 21 versículo 13 En una cueva de ladrones quería convertir Lucifer el recinto santo de Dios. En cuevas de ladrones ha logrado convertir a muchas almas enfadadas por el pecado, almas que debían brillar con la gracia de Dios, llamadas a ser luz del mundo y templos vivos del Espíritu Santo. Por la caridad, fidelidad, obediencia y demás virtudes de San Miguel, es digno merecedor del santo celo por la gloria de Dios. Quien ama de verdad a Dios, ama lo que él ama, rechaza lo que Dios rechaza, espera lo que Dios espera, trabaja por su reino, difunde sus enseñanzas, sigue sus caminos, esclarece las dudas para exponer su verdad, defiende sus derechos, ama sus leyes, se adhiere a su divina voluntad. El santo celo por el honor de Dios, impulsó a San Miguel a esgrimar su espada poderosa, en defensa de la infinita majestad y gloria del Creador. San Miguel es el más celoso guardián de las almas, y por tanto, el más eficaz aliado en nuestra ardua lucha contra el enemigo y sus insidias. Glorioso San Miguel, arcángel del santo celo por la gloria del Altísimo, guarda nuestras almas de la tibieza y livianidad, y fortalécenos con tu santo celo, para que con la espada de la pureza de corazón, seamos capaces de vencer al maligno, quien nos acecha como león rugiente. No permitas que seamos devorados por sus engaños e insidias, y envíalo a lo más profundo de sus tinieblas para no retornar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Ahora repite conmigo, en el nombre poderoso de Jesucristo, renuncio a Satanás. En el nombre poderoso de Jesús, renuncio a Satanás. En el nombre glorioso de la Trinidad Santa, renuncio a Satanás. Apártate de mí, Satanás, conmigo no contarás. Apártate de mí, Satanás, conmigo no contarás. Apártate en el nombre poderoso de Jesús, porque conmigo no contarás. Pues el Señor es quien me auxilia, Y no tendré temor de lo que pueda hacerme ni el hombre, ni Satanás. Porque ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Apártate de mi mente, Satanás. Apártate de mi corazón, Satanás. Apártate de mi alma, Satanás. Porque conmigo no contarás. En el nombre de Jesús, afuera de mi vida. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra la maldad y las acechanzas del demonio. Sé nuestra ayuda, reprímele Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás. Y a otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es tu grito que somete al tentador. Haz mi corazón contrito para rendirme al Señor. Tú, general de los cielos, guardián valiente y sin par, guarda con furia y con celo el honor y la verdad. Protégenos, amoroso. Regálanos tu fervor. Oh, Miguel fuerte y celoso, ayúdanos por favor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es tu grito que somete al tentador. Haz mi corazón contrito para redimirme al Señor. Cuando aceche el enemigo procurando mi caída, sé mi defensor y mi amigo, feroz guardián de mi vida. Cólmame con ventura. Apártame del error. Haz mi alma fuerte y segura en la verdad y el amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es tu grito que somete al tentador. Haz mi corazón contrito para redimirme al Señor. Tú que sabes de combates y que sales triunfador, ayúdame en batalla contra el vil engañador. Conserva en gracia mi alma y mi mente en el Señor. Haz que viva en paz y calma y humilde de corazón. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es tu grito que somete al tentador. Haz mi corazón contrito para redimirme al Señor. Del ejército celeste eres el jefe y Señor. Y de Dios inmarcesible, el más leal servidor. Enséñame a amar así, con ese arrojo y fervor, para amar al bienamado, siendo su orgullo y honor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es tu grito que somete al tentador. Haz mi corazón contrito para redimirme al Señor. Protege a la iglesia santa que suspira de dolor, pues la indiferencia es tanta que hasta se entristece el Redentor, con su sangre derramada en su derroche de amor, mientras el mal se agiganta sin sospechar del error. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es tu grito que somete al tentador. Haz mi corazón contrito para rendirme al Señor. Con tu espada victoriosa defiende nuestras familias, pues la mentira insidiosa las socava y las mansilla. Ahuyenta de los esposos la inmundicia de Asmodeo, pues vanos y lujuriosos muchos se van al infierno. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es tu grito que somete al tentador. Haz mi corazón contrito para rendirme al Señor. Mira a los niños del mundo, son la esperanza de Dios. No permitas que el inmundo los aparte del Señor. Y para los sacerdotes, tu protección especial aplica todos tus dotes para librarlos del mal. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es tu grito que somete al tentador. Haz mi corazón contrito para redimirme al Señor. Con la humanidad entera, protege la creación. Consuélanos en la espera de la purificación. Santidad, hecha fiereza, celoso guardián de Dios. Líbranos de la tibieza para adorarlo con vos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es tu grito que somete al tentador. Haz mi corazón contrito para redimirme al Señor. Protege a la iglesia santa en tan acervo momento, para que no se mansille el santísimo sacramento. Y la virgen soberana implore su favor, para que borre el pecado y lleguemos al Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es tu grito que somete al tentador. Haz mi corazón contrito para redimirme ante el Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Apártate de mí, Satanás. Conmigo no contarás. Apártate de mí, Satanás. Conmigo no contarás. Pues el Señor es quien me auxilia. Y no tendré temor de lo que pueda hacerme ni el hombre, ni Satanás. En el nombre poderoso de Jesucristo. Rompo toda cadena y toda maldición impuesta en cada uno de los presentes. En el nombre poderoso de Jesucristo. Expulso y someto a toda potestad malignia y destructora que haya en la vida de cada uno de mis hermanos que hoy con amor, fe y fervor escuchan esta novena al poderoso Arcángel San Miguel. Por el nombre poderoso de Jesucristo. Expulso de su mente, de su alma y de su corazón. Toda manifestación demoníaca. Encadeno los demonios presentes. Y expulso a los pies de Jesús de Nazaret. A todo principado, toda potestad y todo coro maligno de demonios. Toda legión de demonios que haya presente en el nombre glorioso de Jesucristo. Someto toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego y debajo de la tierra, en los abismos. Por el nombre poderoso de Jesucristo. Se queman en el fuego del Espíritu Santo. Se queman en el fuego de San Miguel Arcángel. Toda manifestación demoníaca que hayan impuesto en cada uno de los presentes. Por el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Afuera todo demonio y alma conjurada. Afuera todo espíritu maligno. Afuera todo demonio. Afuera todo trabajo de brujería. Se queman en el nombre poderoso de Jesús. Toda maldición decretada en contra de todos los presentes. Y en el nombre poderoso de Jesús. Se rompe toda interferencia del maligno enemigo. Todo ataque de magia negra. Toda manifestación demoníaca. Se rompe. Se desata. Se desconjura. Y lo lanzo derrotado. A lo más profundo del infierno. En el nombre poderoso de Jesús. Apártate de aquí Satanás. Porque con los hijos de Dios. No contarás. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la batalla contra la maldad y las acechanzas del demonio. Sé nuestra ayuda. Reprímele Dios. Pedimos suplicantes. Y tú. Príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno con el divino poder a Satanás. Y a otros espíritus malignos. Que andan dispersos por el mundo. Para la perdición de las almas. Amén. Glorioso San Miguel Arcángel. Caudillo y príncipe de los ejércitos celestiales. Fiel custodio de las almas. Vencedor de los espíritus rebeldes. Familiar de la casa de Dios. Admirable guía después de nuestro Señor Jesucristo. De sobre humana excelencia y virtud. Dígnate a librar de todo mal. A cuantos confiadamente recurrimos a ti. Y haz que por los méritos de tu incomparable protección. Adelantemos todos los días en el santo servicio a Dios. Ahora te invito a hacer una consagración de corazón al glorioso Arcángel San Miguel. Para que su protección, su amor, su humildad. Nos enseñen día a día a prevalecer en la fe y en el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Oh Arcángel San Miguel, postrado en espíritu delante de tu altar. Yo te reconozco, eterno defensor de los derechos de Dios, en el cielo y en la tierra. Custodio y patrón universal de la Iglesia de Cristo. Luz y guía de los santos, de los sumos pontífices, de los misioneros y de todos aquellos que luchan por la fe de Jesucristo. Humildemente te suplico que aceptes mi consagración a tu celestial persona. A ti te elijo como mi guía, mi amigo y mi hermano. En esta batalla contra Satanás y contra todas las huestes del mal. Contra el pecado, el odio y las tinieblas. Por mi parte te prometo que defenderé siempre y en toda circunstancia, con valentía bajo el estandarte de la cruz, renovando tu grito, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Afirmando contra el enemigo del bien mi firme voluntad de defender, amar y hacer conocer el santo nombre de Dios, de María, de San José y tu glorioso nombre, oh San Miguel Arcángel. Me esforzaré por vencer el mal con el bien, amar a Dios, al prójimo y observar fielmente los mandamientos de Dios y los preceptos de la Santa Iglesia de Cristo. Te suplico que me bendigas, me defiendas, me cuides, oh Arcángel San Miguel, y que pongas mi nombre en el libro eterno de la vida. Tú eres el que nivela y presenta las almas a Dios, tú eres el primer príncipe del paraíso, ruega por mí, ahora y en la hora de mi muerte. Amén. En el nombre poderoso y glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.